Nuevas formas de entender el marketing digital. Yo oigo mucho lo de marketing digital y digo, pero ¿cuál es la diferencia con el marketing tradicional? El marketing digital generalmente se ha utilizado para decir yo pongo banners en espacios digitales o yo creo websites y yo creo cositas, lo mismo de siempre en digital y se ha mal utilizado. Y de eso, de hecho, pesaba la ponencia. Es decir, como marketing sigue siendo algo válido, pero hay que utilizar todas las variables de marketing. O sea, vamos a ver cómo digitalizamos nuestros canales de distribución, cómo afectamos al precio mediante digital, cómo afectamos a la forma que entregamos el servicio mediante digital y obviamente cómo hacemos publicidad en digital, pero no solamente hacer publicidad en digital. Entonces, diferencia, las bases son las mismas, las bases son las mismas, pero es una nueva forma de repensarlo, no solamente una nueva serie de herramientas, para mí personalmente. ¿Tú crees que, claro, has hablado ahora del marketing tradicional, pues la publicidad, de las vallas, eso está de capa caída muy fuertemente. ¿Ha sucedido que con la crisis también el marketing digital ha caído o al revés? A ver, el marketing digital, en el sentido de la publidigital, de rodear todo de banners, de crear 50 espacios y canales, ha decaído. Y eso es de claro. O sea, hay dos cosas. Se está invirtiendo más en aquello que se observa una redención más directa, que es AdWords, meto X, saco Y. Entonces, se ve una relación directa y se está invirtiendo mucho más. En otros modelos de publicidad, ya os he mencionado, Opis, publicidad en televisión, sigues ineficaz. O sea, tú ahora haces un spot en televisión y mañana vendes muchas más botellas de agua, como las que tenemos aquí delante. Pero es eficaz, pero no es eficiente. Tiras muchos contactos. En el marketing digital bien utilizado, lo que vas a hacer es, tienes que trabajar mucho más, tienes que trabajar multitud de puntos de contacto, pero va a ser muchísimo más eficiente, mucho más a largo plazo. Pero, más eficiente, dices, sí que es verdad, pues por ejemplo, se comenta que un vídeo de YouTube tiene mucha más repercusión que un spot en televisión. Sí, pero repercusión, ¿en qué sector? De la población. Claro, exacto. Ahí está. Y hay veces que los mismos de digital nos llenamos de vocablos digitales y decimos, ha tenido una audiencia de N. Vale, primero, ¿ese vídeo estaba asociado a tu marca o lo has creado de forma tan graciosa que no tenía nada que ver con lo que tú realmente estás tratando de comunicar en el resto de tus puntos de contacto? Lo primero. Lo segundo, ¿quién lo ha visto? Porque dices, lo ha visto gente de otros mercados en los que tú ni siquiera vendes o no te interesan o vas con otra marca totalmente diferente o otro posicionamiento, no te ha servido absolutamente para nada. Por tanto, nos creamos todas estas métricas que como no sabemos bien bien a dónde va el viaje, por el camino, hemos creado algo y dices, ¿para qué lo has creado? Y dices, bueno, aquí hay unas métricas que parece que nos dicen que vamos bien. Tenemos clics, hits, CPM, CPC, tal, y ya parece como que somos autoindulgentes. Decimos, bien, pues mal no vamos con esto. En lugar de pensar, primero decir, bueno, ¿es YouTube mi canal? Perfecto. ¿Voy a crear esto? Sí. Antes de crearlo. ¿Cómo voy a medir si esto va a ir bien? Perfecto. Ahora lo montamos y ahora sabremos si es más o menos eficiente que lo que hicimos en televisión. Ya está. Entonces, en este caso, una empresa en su marketing debería incluir marketing digital y un marketing tradicional para acceder a ese otro sector de la población. Yo creo que debería ser totalmente integrado, totalmente integrado. El consumidor no distingue, o sea, las empresas, tal y como las conformamos, hay departamentos y hay funciones y en cambio el consumidor es uno y es el mismo consumidor que está delante de la televisión, quizás viendo tu spot o ese programa que tú patrocinas y está con un iPad y seguramente incluso está viendo ese programa más que por el programa en sí, por la conversación que se está produciendo. Programas como Eurovisión han tenido un resurgir simplemente porque la gente quería comentarlos y la televisión era la excusa para seguir el hilo de esas conversaciones tan divertidas. Perfecto, utiliza eso, que es digital o no es digital, es que me da igual, te estás acercando a un consumidor de una forma que a él le parece entretenida, divertida o le aporta un valor y le acerca a su comunidad. Genial, ahí tienes que estar tú. Si lo haces desde tus departamentos, la has liado porque cada uno va a buscar sus intereses, tiene su presupuesto, etcétera. Si lo haces de forma integrada, conseguirás que ese punto de contacto que es uno, sume. La sensación que tiene una hora, sobre todo viniendo a estos eventos, es hay que tener un SEO, hay que tener un tal, hay que tener un SEMA, hay que tener un tío que te haga el desarrollo, hay que tener... ¿Cuánta gente hace falta en una empresa, por Dios, para tener? Exacto. Lo primero que hace falta es tener claro dónde vas a ir, dónde vas a ir y cómo lo vas a medir. Y luego, a partir de ahí, entrarán los expertos en las herramientas y son necesarios todos ellos, pero de alguna forma tienen que estar dirigidos por alguien que puede estar dentro de tu empresa, yo tengo alguien en mi empresa que realmente es el que me pilota todo esto y cada vez pasará más, cada vez quizás falte una generación para que estos expertos en digitales que están por aquí se incorporen a grandes puestos de responsabilidad en empresas o si no, con un partner en el cual tú te apoyes y dices, vale, tú me vas dirigiendo a la orquesta, tú me ayudas a ir dirigiendo a la orquesta y van entrando y van saliendo las diferentes especialidades para conseguir cumplir estos objetivos. Es mis objetivos, aquí, nunca los pierdo de vista. Es lo primero que habría que hacer pues como quien dice, si yo quiero lanzar un proyecto, lo primero que tengo que hacer es sentarme con todo este departamento y decir, objetivos, por ejemplo. Primeros objetivos, objetivos y objetivos y los objetivos, lo que comentábamos antes, las empresas se lían, mis objetivos son fans, mis objetivos son más grande que menor CPC, tus objetivos no son esos, tus objetivos son aquellos contra los que te juegas el día a día, ventas, tus objetivos son reducir los costes de fidelización, tus objetivos son aquellos contra los que te juegas tu bonus, esos son tus objetivos y a partir de ahí veremos como digital te ayuda y hay que entrar luego a las disciplinas, perfecto, hay que reforzar esto, hay que crear, reforzar, mirar, sí, ahí entran las disciplinas, pero primero es esto, es decir, objetivos, y nos cuesta mucho decir objetivos porque decimos objetivos digitales, decimos crear, tu objetivo como empresa comercializadora de agua no es hacer un website, tu objetivo es vender más agua, incursiones en nuevos mercados, lanzar nuevas variedades, fidelizar, esos son tus objetivos. Ahora vuelvo a una cosa que has comentado antes que me ha parecido muy interesante, medir, ¿no? Sí. ¿Cómo medimos actualmente? Pues con Google, pero lo que Google nos da, Google nos lo quita, esto es una carrera infinita. Es una carrera infinita, exacto, o sea, de alguna forma, una cosa son los objetivos, otra cosa son los, vamos a decir, para utilizar palabras que todos entendemos, los KPIs que te dejas por el camino y los KPIs te van indicando hacia dónde voy, o sea, tu objetivo lo sabes, si vas bien en ventas, en reventas, lo que sea, y todos tus KPIs te lo ayudan a vender, te lo ayudan a medir, herramientas como Google, herramientas como las analíticas de Facebook, herramientas como todas las analíticas que desarrollan cada una de las plataformas, eso es genial, y te las dan y te las quitan, eso es cierto, con lo cual, estamos creando algo nuevo, es apasionante, estamos, a ver, llevamos en este juego unos 15, 20 años, como mucho, entonces, tenemos que estar quitando, aprendiendo, reaprendiendo, hay quien le da pereza que se baje, hay otros que nos pone muchísimo el de estar creando algo nuevo, pues aquí estamos, lo que haga falta. Lo que dices tú, 15, 20 años, en realidad, si lo piensas bien, en estos 15, 20 años hemos pasado del 1.0 al 2.0, aparece y estamos en el 3.0, hagamos un poco de magufería, ¿qué va a ser el 4.0? Yo, sinceramente, creo que esto es una evolución natural, en la cual, si quieres, mira, te voy a hacer dos predicciones así, en plan, atrevidas, que me lancé anoche, yo creo que social y mobile desaparecerán, y te voy a decir por qué, serán tan normales, serán tan normales, que todo, 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 todo sea móvil, todo va a ser móvil, en un dispositivo que llevamos aquí, no, todo estará, en mi reloj, todo, 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 un chip en el cerebro, si quieres, me da igual, todo va a ser móvil, y todo va a estar conectado a tu entorno, por tanto, la evolución, yo creo, va a ser, la tal normalización, de cosas que ahora decimos, ah, Solomo, y cosas así, no, fuera, es tan normal, que todo será social, todo, todo ya es digital, y todo será móvil, yo creo que la evolución va por aquí, ojalá, me encantaría, y eso, nos dará muchísimo más trabajo, estamos aquí, mientras el trabajo es bueno, verdad, exacto, bueno, muchas gracias Pepe, ha sido un auténtico placer, muy interesante, para mí ha sido muchísimo más, bueno, pues, espero verte otro año por aquí, perfecto, muchas gracias,